En noviembre regresa BPM 593 Underground por el Festival Internacional de Artes Vivas Loja. Seis horas del mejor rey. Desde Holanda, Dan Jones, de Guayaquil, Raidel y de Loja, Lost Man, Psychical Soul y Sauro Rodríguez, Mick and Joe. Viernes 19 de noviembre desde las 15 horas en la 24 de mayo y Miguel Rofrío. Evento gratuito libre de alcohol. No te olvides de seguir los protocolos de bioseguridad. Un aporte de la Alcaldía de Loja. Una producción de Rubik Visuals y Am Day Parade.